A través del desarrollo de operaciones de control territorial, tropas del Ejército Nacional en un trabajo interinstitucional con el CTI de la Fiscalía General de la Nación capturaron en las últimas horas en el municipio de Bosconia Cesar a dos personas que transportaban 15 paquetes de clorhidrato de cocaína. La aprehensión de estos sujetos se logró en un puesto de control territorial que mantenían uniformados del batallón de infantería número 2 La Popa sobre la vía de acceso al municipio de Bosconia luego de la inspección realizada al vehículo en que se movilizaban. Al interior del automotor fueron encontrados 15 paquetes de clorhidrato de cocaína, avaluados en aproximadamente 70 millones de pesos. Los capturados y el material incautado fueron puestos a disposición de la Fiscalía Uri de Bosconia. Estas personas deberán responder por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Multiservicios y mantrimientos del Cesar S.A.S. Nos destacamos en diagnósticos efectivos y reparaciones. Contamos con el servicio de latonería y pintura. Brindamos diagnóstico automotriz computarizado de última generación. Somos especialistas en inyección electrónica, frenos ABS, programación y calibración electrónica del automóvil, lámpara infrarroja para secado de pintura. Contamos con el mejor personal técnico calificado y la más alta tecnología al servicio de su automóvil. Trabajamos con todas las aseguradoras. Frente al ICA, calle 22, número 1411, Valle Dupar. Multiservicios y mantrimientos del Cesar S.A.S.